Hola, en esta nueva clase vamos a hablar sobre la intervención del lenguaje en niños con aplicaciones y tecnologías móviles. Existen distintos niveles y dimensiones del lenguaje que se pueden intervenir. El modelo clásico de Bloom y Lajey habla de forma, contenido y uso. Y dentro de esos aspectos de la forma se encuentra el nivel fonético. Para el nivel fonético y fonológico existen distintas aplicaciones y software disponibles. Algunos de ellos están en formato web, como este de Educar Chile, que presenta pares de mínimo contraste fonológico. Estos recursos TIC españoles del gobierno español presentan RIMAS, que también es otra de las habilidades fonológicas, de conciencia fonológica, que tienen que intervenir o que se tienen que entrenar en personas, por ejemplo, con trastorno específico del lenguaje. Existe también una serie de actividades para intervenir conciencia fonológica creadas en la Universidad de Navarra. Habilidades fonológicas de segmentación celábica, fonema inicial y fonema final, síntesis fonética, análisis fonético y evaluación fonética también. Bien, si bien estos recursos permiten que el terapeuta pueda realizar actividades con formato y ayuda de las tecnologías, en este caso un computador, es bueno considerar que estas tecnologías no reemplazan al fonaudiólogo, ya que sin tutor o sin un adulto que sepa bien que se tiene que entrenar en cada pantalla, las actividades no tienen ningún sentido. Los niños básicamente van adelantando las pantallas y pasando los ejercicios sin entrenar mucho. No le dan el sentido a los ejercicios. Pedro en la Casa Embrujada es un software especializado para desarrollar habilidades de procesamiento auditivo. El procesamiento auditivo son las habilidades que presentamos a continuación. Detección del sonido, reconocimiento e identificación de sonido, discriminación auditiva, análisis y síntesis auditiva, figura y fondo, memoria secuencial auditiva, secuencias de patrón de frecuencia y duración, reconocimiento de aspectos prosódicos del lenguaje emocional, organización secuencial y cierre auditivo. Todas estas habilidades que son habilidades auditivas centrales, se pueden trabajar con este software especialmente diseñado para fonaudiólogos. Hay varios de estos software como el Palabras, que así se llama la aplicación, que permite hacer un pareo entre lo fonológico y lo lecto-escrito. En esta aplicación vamos arrastrando los distintos fonemas para generar distintas palabras. Así que también se trata de una actividad de conciencia fonológica. Esta otra aplicación se llama Léxico Sounds y sirve para la intervención de habilidades fonológicas previas a la adquisición del lenguaje, como es el reconocimiento de sonidos. Antes de reconocer fonemas, antes de poder segmentar sílabas, es importante poder reconocer los sonidos y distinguirlos entre sí. Es una habilidad previa. Aprenda a leer con NOC sílabas es alguna de las aplicaciones que permiten segmentar sílabas, así que sirve también para conciencia fonológica. Fonolab es una serie de aplicaciones chilenas hechas para la intervención fonaudiológica que presenta actividades para segmentar sílabas o para semántica y otras actividades diferentes que hay dentro de su serie de aplicaciones y software para computador. Aquí vemos una para segmentar sílabas y ahí están las instrucciones. En esta atrapa el caballito, se trata de reconocer el sonido inicial. Por ejemplo, atrapa todas las que empiecen con la E. Entonces hay que seleccionar correctamente las palabras que empiecen con E. Arrastra vocales consiste en agrupar las palabras por la vocal inicial. Leo con Green es otra de las aplicaciones que permiten aprender a leer en base a la conciencia fonológica, así que contiene una serie de actividades de conciencia fonológica también. También existe un Memorice de algunos IE, en este caso es un dífono vocálico, así que también es conciencia fonológica. Y si uno busca aprender a leer va a encontrar una serie de aplicaciones para lectoescritura, para el aprendizaje de la lectoescritura, pero basada en conciencia fonológica, que sirven para el nivel fonético fonológico. Así que aprenda a leer o mis primeras palabras son el típico nombre que uno busca para encontrar estas aplicaciones. Se separa sílabas, sílaba es otra palabra clave. Acá tenemos otra aplicación de Hablando con Knock para encontrar sonidos en pares, es decir, rima. También hay aplicaciones un poco más complejas que permiten a través de la conexión de letras armar palabras. En este caso se puede ocupar la misma aplicación de forma fonológica, es decir, qué pasaría si juntamos esta letra con esta letra con esta letra, qué palabra forma. Y podemos ocupar estas aplicaciones como soporte de juego para eso. Existen dentro de Phonolab distintas aplicaciones, hay algunas gratis y otras pagadas, así que pueden ver distintas producciones de esta empresa chilena liderada por una fonaudióloga. A nivel morfo sintáctico existen menos aplicaciones, pero cada vez van apareciendo cosas más interesantes. Una de las aplicaciones está hecha por Phonolab y es el tren de las palabras, y permite armar oraciones ordenándolas en un tren, por ejemplo, el papá lava la ropa. Si está correctamente formulada, aparece como bueno y si no, te permite seguir trabajando. Los artículos de Xtree, también para entrenar artículos, por ejemplo, un, una, unos, unas. Tiendas de asociaciones, que son asociaciones semánticas, pero también se cruzan con el aspecto morfo sintáctico, cuando uno genera una oración dentro del entrenamiento. Phonolab nociones espaciales, arriba, abajo, detrás, adelante, que son también aspectos morfo sintácticos dentro de una oración. O sea, son aspectos semánticos por sí mismos, pero si están dentro de una oración, el gato está detrás del perro, se transforman en un aspecto morfo sintáctico. Y secuencias, estas aplicaciones permiten armar secuencias para después crear oraciones, por lo tanto también permiten el trabajo morfo sintáctico. Si ustedes buscan secuencias, van a encontrar varias aplicaciones de este estilo. Speech with Milo, o habla con Milo, preposiciones, abajo, arriba, detrás, adelante, también para trabajar este tipo de estructuras morfo sintácticas. El toque mágico es una aplicación de Sedeti UC, el Centro de Desarrollo de Software de la PUC, que permite trabajar con personas con discapacidad visual, pero si uno se mete un poco en los distintos ejercicios, va a encontrar algunos, por ejemplo, chico o grande, poco o mucho, que representan habilidades morfo sintácticas también. Así que se puede usar para este caso. What's Different tiene varios minijuegos de adverbios de tiempo, de lugar, tamaños, adjetivos opuestos, campos semánticos, entre otras cosas, pero también interviene la morfo sintaxis de manera lúdica y sencilla. Para el nivel léxico-semántico existen varias aplicaciones, hay mucho contenido y hay mucho de dónde sacar, incluso cuando la aplicación no está hecha para semántica. Podemos sacar de distintos juegos y de distintas actividades mucho contenido, que es el nivel que se interviene. Existen aplicaciones para crear y editar láminas, y podemos hacer nuestro set de láminas digitales. Aquí tenemos una que se llama Talk for Me. Hay varias de este estilo, si uno pone crear láminas o mis láminas, o Flash Cards, que es el nombre en inglés, que es importante aprenderlo, se escribe Flash, S-H, Card, de tarjeta. Y estas aplicaciones permiten, además de tener las láminas en digital, agregarle sonido, entonces cada vez que yo pulso una lámina suena algo. Podría sonar el sonido del objeto o el nombre, por ejemplo. Es decir, pincho la primera y dice Cantar. O pincho la primera y sale alguien cantando. Ahí depende de mi objetivo. Habla con Milo Verbos, que presenta una serie de verbos, y la ventaja es que aparecen con movimiento. Es decir, en este caso, Soplar, y el ratoncito en este caso, infla esta burbuja. Así que es una lámina con movimiento. ¿Qué ventaja tienen estas láminas con movimiento? Aparentemente podrían ser útiles para personas que tienen dificultad en el lenguaje, y podrían aportar más que las láminas estáticas. Ahora, cuando yo estudié el doctorado y hice mi, o sea, el magíster, y hice mi tesis de magíster con este tema, con esta aplicación, y detecté o estudié si existían diferencias significativas entre usar una lámina con o sin movimiento, los resultados fueron similares. Es decir, que la lámina con movimiento y la sin movimiento no eran superiores ninguna de la otra. Tarjetas niño. Hay distintas láminas de distintas categorías semánticas para enseñar habilidades o palabras. Si buscan flashcards o Spanish flashcards, van a encontrar muchas tarjetas para aprender español como segunda lengua. Piensen que hay muchos niños que quieren aprender español como segunda lengua porque hablan inglés. Todas esas actividades de español igual nos sirven a nosotros para hacer intervención. Así que esa es como una mirada creativa de las distintas aplicaciones que podemos encontrar. Doctor Panda. Hay muchas aplicaciones del Doctor Panda, y en cada una van a encontrar juegos interactivos y distintas actividades que plantean a veces habilidades morfosintácticas, a veces semánticas. Por ejemplo, desde la semántica podemos describir los nombres de cada uno de estos elementos o animales y las relaciones semánticas entre ellas. Así que podemos establecer actividades semánticas dentro de estos contextos de juego. Del Doctor Panda hay muchas aplicaciones en el restaurante, en la heladería, etc. Así que existen muchas opciones, tanto para morfosintácticas como para semánticas. Si bien no son juegos directamente hechos para un fonaudiólogo, hay muchos colegas que los usan como soporte de sus actividades porque plantean actividades muy entretenidas y muy motivantes. Y sobre esa plataforma o sobre ese juego crean su actividad. Entonces tiene que ver con la habilidad del terapeuta para transformar un juego en actividad interactiva fonaudiológica. FonoLab, explosión de categorías para categorías semánticas. Aquí tenemos también producción nacional. Descubre el intruso para ver categorías semánticas. Así que también sirve para ver si existen o no relaciones de un elemento dentro de su categoría semántica. Hay distintas aplicaciones que plantean ambientes. Por ejemplo, si uno busca granja, va a encontrar distintas aplicaciones sobre la granja. Con estas aplicaciones podemos hacer actividades asociadas al ambiente o el tópico granja. Y para cada tópico o para cada tema existen muchas aplicaciones que yo puedo explotar para sacar elementos de contenido. Así que con creatividad podemos buscar granja, ciudad, hospital, etc. Y hay muchos juegos interactivos que nos permiten explorar semánticamente este ambiente. Aquí ciudad, por ejemplo, aparecen muchas otras cosas que también podemos trabajar. Casa y así. Ropa, etc. Para el nivel pragmático hay menos actividades, hay menos aplicaciones directamente hechas para eso, pero hay muchas formas de usar una aplicación de manera creativa para el nivel pragmático. Algunas de las que están hechas directamente es esta, que se llama odaseducarchile.cl, es una página web, y encontrarán algunas aplicaciones para detectar expresiones faciales, completar una narración. Entonces se mezcla un poco entre pragmática y discurso. Por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos que poner una expresión similar a lo que aparece en el texto. Si está aburrido hay que ponerle cara de aburrido. También hay otras aplicaciones para explorar emociones. Están hechas, por ejemplo, para personas con autismo, que no procesan bien las emociones sociales, pero además se pueden ocupar para enseñar emociones, o para saber el nombre de las emociones, o para detectarlas. Así que se puede trabajar con estas aplicaciones. Proyecto Emociones también es un proyecto, una aplicación hecha en la Universidad de Valparaíso, también para personas con autismo, pero se puede usar perfectamente para personas que tengan dificultades en este nivel. Hay otras aplicaciones y software que permiten trabajar los cuentos, o pequeñas narraciones. Y esta es una. Es un dispositivo de completar la oración, hecho por Educar Chile. Una página web. Muchas aplicaciones que permiten, como la simulación de compras, la simulación de casas, la simulación de ambientes en el parque, permiten armar historias, contar historias sobre lo que estamos viendo. No es que la historia se cuente por sí sola, pero yo la puedo ir relatando mientras voy haciendo las acciones, y los niños pueden ir entrenando y practicando las distintas partes del discurso narrativo o del discurso conversacional entre los sujetos y tengo una muy buena actividad interactiva para armar nuevas historias. Hay también muchos elementos web que podemos encontrar para el aprendizaje de la lengua española o el aprendizaje del castellano para el colegio. Aquí tenemos una página web que se llama Internenes, que tiene muchas actividades de fonemas, alfabeto, lateralidad, discriminación auditiva, entre otras muchas cosas. Así que en la web también van a encontrar pequeños juegos para entrenar distintos elementos del lenguaje. Otra de las aplicaciones clásicas es Juega con Pipo. Hay muchos elementos o muchas aplicaciones de Juega con Pipo. Ahora actualmente son web. Antes eran CDs instalados en el computador. Ahora es mediante web. Y con estas aplicaciones tenemos muchos ambientes interactivos sobre cuáles trabajar semántica, morfosintaxis o discurso dependiendo de cómo la usemos y cómo organizamos nuestra actividad. Para el nivel discursivo hay algunas aplicaciones como esta que se llama Play Home que permite visitar algunos ambientes de la casa y manipular. Aquí puedo mover al papá, a la mamá, bajar a los hijos que están arriba como en la nube, trabajar vocabulario, trabajar discurso narrativo, discurso conversacional y puedo armar y desarmar distintas acciones. Puedo aquí cerrar la cortina, prender la luz, prender la radio, prender la televisión y todo interactúa. Entonces yo puedo armar mi propia historia y manipularlo al ambiente. Eso permite manipular también la narración. Existen otras aplicaciones similares. Por ejemplo, esta que se llama My Town. Si buscan My Play Home, hay otras que están en la ciudad, otras están en el parque, etc. Hay distintos ambientes que yo puedo ir manejando y haciendo interactuar a personajes. Y estas actividades son muy, muy entretenidas y muy fáciles de manipular. Puedo fácilmente un día trabajar semántica y el otro día trabajar discurso sin ninguna dificultad. Son muy, muy buenas aplicaciones. Hay otras aplicaciones que permiten armar textos a través de la completación, como esta de Educar Chile. Hay también muchos cuentos infantiles, animados o no animados, con voz o sin voz, con imágenes o sin imágenes, que permiten trabajar discurso narrativo. Así que si buscan cuentos, van a encontrar muchos cuentos de este estilo. Así que pueden explorarlo y ver cuál se ajusta a sus necesidades. También hay muchos cuentos que están en YouTube, pequeñas narraciones hechas en video. De ahí pueden trabajar perfectamente una actividad a través de un video y, por ejemplo, poniéndole pause, que el niño complete la historia a través de la secuencia. o partiendo de la mitad y que invente el inicio del cuento. Pueden hacer distintos ejercicios para el mismo punto. Ahí hay muchos, muchos cuentos. Como conclusiones, la mayoría de las aplicaciones no están hechas para los fonaudiólogos. Es importante ver el potencial, analizar una aplicación y analizar cómo se puede usar. El potencial más grande de las aplicaciones está en las tareas para la casa y está en el trabajo y en la guía para padres. Cuando nosotros no tenemos buenos elementos para enviar tareas, solo ocupamos, por ejemplo, papel. Una tarea interactiva puede marcar la diferencia en el entrenamiento. Puede permitir que una familia entrena a diario. Por ejemplo, si quiere trabajar con cuentos, siete cuentos distintos, uno por día. Y sencillamente nos implica buscar siete videos distintos de YouTube. Muy sencillo. Lo que en papel nos complicaríamos un montón. Estaríamos buscando o escribiendo muchos cuentos o haciendo muchas secuencias de imágenes. Lo podemos resolver fácilmente con una búsqueda en Internet. Las apps son creadas por intereses económicos y por eso hay muchas más apps para lectoescritura. Porque se busca potenciar mucho la lectoescritura. No hacia el nivel morfosintáctico o el nivel semántico necesariamente. Así que va dependiendo mucho del mercado cómo van apareciendo estas aplicaciones. El uso de juegos comerciales es una herramienta altamente útil y apoyada y recomendada por la Hacha. Así que pueden ocupar un juego comercial como algunos de los que vimos que no son juegos fonaudiológicos sino que son juegos para divertirse. Pero se pueden ocupar creativamente en actividades y tiene apoyo de la institución fonaudiológica más importante del mundo. Saber encontrar una app depende de la forma en que pensamos la búsqueda. Tenemos que pensar la búsqueda como un niño, como un padre y también como un fonaudiólogo. Si yo busco desde la mente de un niño voy a buscar juegos en la granja, jugar, jugar y divertirse. Si yo busco desde la perspectiva de un padre puedo buscar aprende a leer, cuentos para niños. Si yo busco desde la perspectiva de un fonaudiólogo voy a buscar nociones espaciales, narraciones. Dependiendo del lenguaje que use voy a ir encontrando distintas aplicaciones. Son todas útiles, son diferentes pero saber encontrar una aplicación marca la diferencia de un fonaudiólogo y otro. Así que es muy importante que aprendan a buscar aplicaciones. Uno de los secretos para buscar aplicaciones es que buscarlas en inglés y en español. Otro secreto importante es que ya si encontramos una aplicación que nos interese buscar aplicaciones relacionadas y no solo buscar en el marketing en Play Store también se puede buscar directamente en Google aplicaciones para aprender más vocabulario para niños y buscan en internet y existen personas que hicieron listas de aplicaciones interesantes que usar. Así que eso por ahora. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.